Muy buenas gente, estamos en Assassin's Creed Origins Me habéis visto esta mañana jugar Y bueno, finalmente después de unos ajustes y tal Ya he conseguido un reshade bastante chulo Creo que estáis viendo Que sí que oscurece un poquito las zonas oscuras Pero la verdad es que se ve bastante guapo Como veis se lo estoy quitando Estamos ya en Alejandría Que es la zona que teóricamente consume más del juego Y bueno, sí que cuando activamos este reshade Pues perdemos unos 10 frames o así Pero bueno, es un juego que a 60 frames es totalmente jugable Es decir, por ir a 80 o 90 tampoco es la gran hostia Y nada, os voy a enseñar un poquito la ciudad La verdad es que es impresionante O sea, hay un objetivo cercano Este es el pajarraco este Este me lo marca ahí Esta es por aquí Es alguno de esos Encuentra y roba el carro Sí que me está costando un poquito subir de niveles No sé Cuesta bastante farnear Porque te encuentras con misiones muy por encima de tu nivel Entonces claro Si están tan por encima de tu nivel Es que me matan de una hostia Estoy mirando de registrar cositas y tal Las sombras y tal Es una pasada Mirad aquí la diferencia Se ve bien, sin reshade también Pero es como menos real Aquí es donde la gente con un procesador De cuatro núcleos, ocho hilos Tiene problemillas Porque se le pone al cien por cien Y por suerte Se ve bastante guay Y bueno, me va al cincuenta por ciento Que no es muy preocupante El carro se dirige al arsenal Desde el mercado del noroeste ¿Esta es la misión? A ver Sí, sí Bueno, probablemente muera Pero nada Simplemente era para enseñaros Cómo rinde Está todo al máximo Menos el anti-alasing Ahora os lo enseño 2K 144 Hz Y aquí tenéis los gráficos Anti-alasing le he puesto el bajo Porque cuando usas el reshade Se recomienda bajarlo También le bajé un poco La oclusión ambiental, creo Todo lo demás ¿Dónde la tengo? Aquí la oclusión ambiental está en alta En vez de muy alta La he puesto en alta Si no se come demasiados frames El juego me está molando Porque Es bastante Es una mezcla Para os hagáis una idea Salvando las distancias Entre The Witcher O hizo un 0 down Y también tiene un poquito de cosas De Del Zelda este de Switch Aunque ya sabéis que a mí la Zelda No me gustó Pero sí que el tema de las atalayas Y tal Como las descubre Y tal Recuerda El tema del SIGIO Sí que recuerda Bastante la visión 0 down Y el tema de misiones Secundarias Y tal Y cómo te guían hacia ellas También es muy The Witcher Es por eso que yo creo Que les ha quedado un juego Bastante guapo Porque ha conseguido mezclar Bastantes géneros Bueno ahí tenemos un cebao A ver quién hay por aquí O sea realmente hay que robar esto ¿No? Y si me Aparezco así De un plan chulo ¿Quién ha dicho alto? No te muevas Al cebao de arriba Venga hasta luego Venga hasta luego Vámonos Vámonos Hostia puta que gracia El tema del caballo Y de los camellos También recuerda bastante Al Al The Witcher Como llamaba Sardinilla Para que viniese Voy a llegar ahí Si se puede saber Vamos a hacer que vaya solo Y así vamos Quitando y poniendo el Reshave Espero que no me ataque nadie Esto es una secundaria Que bueno estoy haciéndolas Madre de dios Madre de dios Tendré que bajar el nivel De personajes secundarios Si es que Es que hay demasiada gente Por favor No puedo ni moverme Desmontar para completar el objetivo Un carro de comida Como solicitaste Los guardias de la faraona Lo donaron de buen grado Esto Senni Es más de lo que esperaba El pueblo recibirá hoy dones de Serapis Que tu paso sea ágil Gracias a él sacerdote Igualmente Medjay Hola Bueno ya nos vamos acercando Al nivel 10 Que es el que necesito Para hacer varias misiones Coño 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 Y un enemigo ahí Lo único que no me acaba de convencer mucho Es el combate Sobre todo a nivel de espadazos Y tal El arco mola mucho Pero el tema de como Atacas Y como te proteges Con el escudo y tal A veces es un poco Impreciso Pero bueno Juego totalmente recomendable Si no tenéis nada que jugar Y que la versión de PC Pues aunque consume mucha CPU Es de una locura Lo bien que se ve Guapísimo Pues nada gente Aquí acaba esto Simplemente os quería enseñar Como sería este juego Así En gran calidad Ocha Y poco más por mi parte Nos vemos Próximamente Hasta luego Yo Un saludo Un saludo